¡No manches! Oh, man. Litquila, tenemos una canción. Oh, man. Hola, ¿cómo están? Soy Snow The Product y hoy vamos a jugar Versus Reyes. Dependiendo en para qué, Asesino es mi homie y Asesino vamos a hacer música. Y si fuera como un freestyle battle, si fuera como una batalla de freestyle, pues Asesino, 100%. Rauw Alejandro conoce a Rosalía. Si me conocen a mí, saben por qué quiero conocer a Rosalía. Pero no creo que se la baje Rauw Alejandro, así es que Asesino. Y no por segunda opción, Asesino, fans de Asesino, es nomás porque... Ok, te quiero mucho, Asesino, ya. Asesino. Sorry, Asesino. Rosalía, porque quiero que me trate como Tokisha. Te voy a checar. Sorry, estás todo rápido. Súper talento, literalmente perfecta. Yeah, yeah. Sorry, we found the Naughty Peluso to Nasty. We found the Naughty Peluso. No, estoy jodiendo. Uh, Naughty Peluso, súper cool, pero literalmente Doja Cat. Creo que le va a ganar al 90% de las personas que digan. Doja Cat. Shout out, Big Soto. Tenemos una canción con Neutro, súper chida. Te quiero mucho, bro, pero Doja Cat. Hmm. Nicky Nicole, igual, tenemos una canción. Te quiero mucho. Y esta sí se puso un poquito más difícil, porque casi me voy con Nicky, pero Doja Cat todavía. Doja Cat. ¿Y eso que es mi homie? Sorry, Nata. ¡Ay! ¡Lit Kila! ¡Tenemos una canción! Oh, man. ¿Pero para qué? Ok. Porque con Lit Kila tengo que hacer un video. Así es que si me lo iban a traer ahorita, tenemos que hacer un video para nuestra canción que viene. Lit Kila, ¿se le van a comprar el vuelo para hacer el video? Ok, no. Ok. Doja Cat. Pero ya si la escojo otra vez, mi novia me va a matar. Así que díganme a alguien bien, como Doja Cat, Vicente Fernández, o algo así. ¡Sorry, Lit! ¡Sí! ¡Te veo pa' el video! Oh, man. Carole G. es súper cool. Quiero trabajar con ella. Love you. Pero tiene que ser Doja Cat todavía. Ok. Freestyle, fue freestyle, ok. Yeah, ok. Doja Cat, love you, perfect. Nos tenemos que ir con Rihanna. Alemán, mi compa. Tengo una canción que se llama Te va a gustar con Alemán, dale gas con Alemán. Súper, súper cool, súper talentoso, amigazo. Y pienso que hasta él me diría, vete con Rihanna, güey. No manches. No. Literalmente, Rihanna... Si estuviera con Rihanna, de todos modos, ya me trajeron a Kenia. No por ser mamona, porque la verdad, pero tengo que ver mis opciones, right. Ahorita, Rihanna tiene novio. So, no vamos a poder ni tomar, ni hang out, ni nada. O sea, por mucho que quiera a Rihanna, Kenia me debe, vamos a ir a Las Vegas. Y dijo que nos íbamos a poner bien crazy, que va a ser toda una fiesta y de todo. Así es que me tengo que ir con Kenia, porque me debe el que va a ir a Las Vegas y yo le voy a enseñar. Igual como ella me enseñó en Mazatlán, como party, yo le voy a enseñar en Las Vegas como party, de verdad. Otro artista que me gustaría trabajar con él, pero no, me quedo con Kenia. Elegante. Tengo que chequear si ya me mandó la sesión de... Si no, me tengo que ir con Elegante para que me mande la sesión. Pero, no, Kenia o sea. Oh, man. Te quiero mucho, Kenia. Keninis, ya saben. Gracias, los quiero mucho. Pero este pinche Bizarrap me dio una oportunidad grandísima que... O sea, fue como una... Y yo llegué y pues gracias a él, pues muchas cosas han pasado. Latin Grammy, nominación y todo eso. Así es que cuando me diga Bizarrap, si le he un verso acá, tengo que llegar. So, mi compa, Bizarrap. Pero con Bizarrap y Kenia, ¿puedo invitar a Kenia? Imagínate una sesión ahí con tarea chida. Y ahí yo salgo atrás, nomás ahí. Ok, Bizarrap y Snoop Dogg. También quiero mucho a Snoop Dogg. Tengo mi canción también con él y me ha apoyado mucho. Siempre que lo veo me pregunta que cómo está mi mamá. Siempre dice, ¿cómo es tu mamá? Pero no, sigo con Bizarrap. Awww, Ariana Grande. Tan cute. Ariana Grande, super cool. La vi siempre en tele. Eso ya sabes cómo es cuando uno ve a alguien que siempre vio en tele. Pero Bizarrap, pues seguimos con Bizarrap. Quiero un track. ¿Qué hubo Bizarrap? Aquí estoy. Ganaste el juego de Versus. Me estaban diciendo un montón de cosas y pues dije yo, pues me voy con mi amigo, el argentino. El B, amigo. Aquí estamos. Y pues tenemos que hacer más colaboraciones. Y muchas gracias por la oportunidad y por todo. Y por el apodo que ahora tengo que es, soy la mexicana con tremendo flow. All right, Razers. Esto fue todo. Espero que les haya gustado mis decisiones que hice aquí en el Versus. Pero saben que estuvo difícil y estoy estresada. Y me hubiera gustado como hacer un party entre todos. Pero como no se pudo, pues tuve que hacer unas decisiones difíciles. Díganme en los comentarios qué pensaron, si hubiera elegido a alguien más. Y muchísimas gracias. Si no me conocían, me llamo Snow. Y pues encuéntrenme en mis redes sociales, Snow the Product. Y espero que les haya gustado. Gracias.